La Pocket Mask de Respifix es una máscara de RCP y es un excelente dispositivo de bolsillo que se utiliza para dar resucitación de boca a boca. Se utiliza para facilitar la seguridad y las respiraciones del paciente al momento del rescate durante un paro cardíaco o un paro respiratorio. Favorece el trabajo del personal de emergencias y protege a ambos usuarios del contacto directo uno con el otro, ya que esta mascarilla conviene una válvula y una vía de baja resistencia con un filtro hidrófago, lo que previene el paso de líquidos y secreciones. Estas piezas del dispositivo actúan como una barrera separando al paciente del rescatista. Su diseño acolchado se adapta automáticamente a la cara del paciente, evita lastimarlo y ofrece un sellado perfecto. Con el uso de esta mascarilla se mantiene una distancia entre ambos usuarios, lo que permite una mejor visibilidad al profesional de la salud, de la respuesta y el movimiento del pecho que tiene el paciente al momento de la reanimación. La pocket mask viene en un estuche rígido que la protege, facilita su traslado y su almacenamiento, además de tener cintas elásticas para un ajuste adecuado en la cabeza del paciente. Es un dispositivo que no debe faltar en situaciones de emergencias. Solicita mayor información con el distribuidor Respifix más cercano.